Ok, vamos a instalar el Google Chrome Vamos a darle software Google Chrome Descargar, aceptar, instalar Ahora aparece, donde dice ejecutar, le damos a ejecutar Vamos que sí Está instalando Terminó de instalarse Como esta que tenemos una nueva aplicación Ahí en la esquina de la derecha Y aquí tenemos el Google Chrome Establecer como predeterminado Ok, está instalado el Google Así que vamos a YouTube Y sí, está trabajando todo bien Así que ya está instalado el Google Chrome Seguirá instalando algún otro programa